y para ayudar a construir una sociedad más justa, próspera y democrática. En ese sentido somos un modelo que empieza a ser imitado en el mundo de un discurso en donde los cocineros en el mundo construyeron una burbuja reservándole a la cocina un espacio meramente lúdico, sensorial, que terminaba el restaurante y que sin embargo en el caso del Perú justamente por esas contradicciones de una hermosa gastronomía conviviendo con malnutrición y con hambre en sectores importantes de nuestro país empieza a intentar entender cuál es el rol del cocinero en una sociedad como la nuestra en un país tan rico como el Perú con una sociedad tan pobre como la peruana económicamente hablando. Entonces, a partir de eso hemos iniciado un trabajo que busca enfrentar todo aquello en donde la gastronomía puede contribuir a modificar. Ahora que estamos viviendo momentos políticos y en donde se confunde el aspirar a un cargo político con la acción política, es importante decirle a la gente, a los peruanos de la sociedad que todos tenemos el deber de hacer política, entendiendo al arte de la política con transformar lo que está mal en algo que está bien. En ese sentido, los cocineros hacemos política en el terreno de la cocina buscando, por ejemplo, relaciones de comercio justo entre los agricultores que le dan vida a la cocina peruana y a la felicidad de los consumidores peruanos para que puedan en la cocina encontrar un espacio de mejora en la valoración de sus productos, en el encuentro de mercados, etc. en el reconocimiento de su labor como protagonistas de esta historia y tratar de construir una cadena de valor que sea beneficiosa desde el inicio hasta el final desde la tierra, desde el campo, desde el mar, en los pescadores, campesinos hasta el consumidor final en su identidad, en su orgullo por lo nuestro en un país históricamente colonizado emocionalmente. Entonces, en ese sentido, nos encontramos en esta tarea de que la gastronomía contribuya a una mejora en la nutrición de nuestra sociedad. Existen, efectivamente, problemas más que de desnutrición, sino de malnutrición entendidos en una sociedad que ha estado históricamente colonizada y que de pronto parte de esa colonización la hizo renunciar a los recursos que proveen sus entornos, recursos naturales que han estado siempre ahí y que formaron parte de la base de la nutrición de nuestros pueblos ancestrales y que de pronto, por la influencia foránea, se incorporan en sus hábitos de consumo productos que no responden a esos entornos, incluso a las propias características físicas de las personas y eso genera malnutrición en algunas zonas, cuando en realidad tienen enfrente recursos alimentarios con los cuales podrían solucionar estos problemas. Entonces, se trata de hacer un trabajo largo de investigación a partir de la cocina, de lo que desarrollamos los cocineros, para tratar de recuperar la confianza en las distintas regiones, en sus propios productos, incorporarlos nuevamente a su dieta y hacer una dieta equilibrada en donde no solamente carbohidratos, sino también vitaminas que se encuentran en otro tipo de alimentos de nuestra biodiversidad, puedan ser incorporados en una dieta que cumple los requisitos nutricionales de la gente. Entonces, todo sin renunciar a esta visión tolerante, traviesa, que busca la excelencia al mismo tiempo, no mirando a este trabajo como un trabajo asistencial, ni mucho menos, sino es siempre con la lectura de añadirle valor a lo que tiene el Perú, añadirle valor a nuestros recursos naturales, encontrarle oportunidades de mercado interno y externo, encontrarle una justificación ética a cada una de las cosas que hacemos, a cada una de las cosas que producimos, que haya una coherencia absoluta entre la estética y la ética, eso es un poco lo que tratamos de buscar siempre. En el caso de la nutrición estamos trabajando mucho, estamos empezando a involucrarnos, por ejemplo, en la lucha contra la tuberculosis, entendiendo que una marca país que se quiere vender al mundo, como una marca que empieza a producir cosas con valor agregado, uno puede tener dentro de sus cartas de presentación a un país con los más altos índices de tuberculosis de América Latina. Por ejemplo, Lima, capital gastronómica de América, es a su vez Lima, capital de la tuberculosis de América, es decir, somos la capital con más tuberculosis en América Latina. Y esta contradicción de pronto encuentra un punto en común con la gastronomía, concreto y real, porque uno de los factores que desencadena la tuberculosis es la malnutrición. En consecuencia, si podemos colaborar en ese terreno, podemos contribuir a que la tuberculosis esté en la agenda política. Ese es otro tema. En la medida en que nosotros tenemos un respaldo ciudadano, podemos presionar a las agendas políticas a que, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, para ser más concretos, explicarles que no hay dinero mejor invertido de los recursos que obtiene el Estado, de los impuestos que recauda de las industrias extractivas, como la minería, la energía, la pesca industrial, etcétera, que destinarlos a la reedicación de un problema que es prevenible y es curable y que tiene presupuestos de 100, 150 millones de dólares al año, como la tuberculosis, y que en cinco años podrían eliminar de esa carta de presentación al Perú y añadirle valor a la marca que el Perú y a lo que el Perú produce. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo está relacionado, no hay acción sin efecto, por más que uno piense en lo contrario. Entonces, a veces dicen, ¿qué hacen los cocineros aquí, aquí, allá? Al final todo está relacionado, o sea, estamos tratando de construir una nación próspera, democrática, justa, libre económicamente y en donde podamos colaborar vamos a estar presentes.